Gracias por seguir con nosotros, estamos en el momento de la entrevista en KW Noticias. Tenemos el honor de tener a Ricardo Pérez Ramírez, mejor conocido como El Frijol. Él va a ser el conductor de un programa que arrancamos mañana aquí en exclusiva en KW. Ricardo, bienvenido. Eres músico, poeta, académico, vendedor, diletante. Algo así, un poquito de todo, que de alguna forma me ha ayudado a avanzar por la vida en estas cosas. Es mi primera experiencia en televisión y esperamos que les guste. Pero tú has hecho mucho radio, has trabajado mucho tiempo en radio. En una parte de la vida sí estuve haciendo, de hecho hice mi concurso para la licencia de locución. Tengo la licencia e hice un par de radionovelas para el INEA y pues también algunas cuestiones en radio en Cuernavaca. Muy bien. Ricardo estuvo con nosotros y nos presentó un proyecto bien interesante que se va a llamar La Semilla del Frijol. La Semilla del Frijol. Arranca mañana a las 9 de la noche aquí en KW Televisión. Ricardo, platícanos de qué se trata La Semilla del Frijol. Pues un poquito el compartir los conocimientos que podamos haber recopilado durante la vida. Soy un gran aficionado de la lectura, de incursionar y de investigar y de conocer. De tal manera que un amigo, Héctor Valencia, me dice yo tengo que hacer algo contigo. Tienes demasiado que ofrecer, vamos a ponerte en algo para que lo puedas compartir. Así fue como surge la idea y me invita a trabajar aquí. ¿Y de qué se trata concretamente el programa? Porque parece que es un programa bastante interesante. Sí, sí, eso espero. Espero que les guste. Es un programa sobre libros, sobre discos, música, pintura, arte, cultura en general. Vamos a tratar también de hablar acerca de puntos que tal vez conocidos, pero que pueden haber quedado un poquitín olvidados. Quisiera hablar de algunos museos también, de puntos de interés por cultura general. ¿Qué pasa en nuestro país, Ricardo, que la cultura a veces se ve como algo aburrido y sin embargo para gente como tú es algo tan atractivo? ¿Qué pasa? Creo que estamos inmersos tanto en la tecnología y en tanta distracción, creo que banal, que sí hace falta enseñarles, sobre todo a los jóvenes, enseñarles que hay cosas mucho más interesantes, cosas que vienen de atrás y que dan origen a las cosas que tenemos ahora. De hecho, el programa creo que va enfocado un poquito a esta generación que se les da en llamar adultos y contemporáneos, pero con la invitación a los jóvenes de ahora que vean qué es lo que nos interesó a nosotros también. Entonces estamos hablando de un programa totalmente cultural. Así es, así es. No es un programa aburrido, no es un formato intelectual o intelectual, para eso tenemos otros canales de televisión. No, lo que se trata es aquí hacerlo ameno, hacerlo bastante cool, como bien lo dices, y invitarlos a que sigan impulsionando en el mismo tema o otros temas similares. Es un programa que arranca mañana en la noche aquí en KW, pero ya llevan varios meses grabándolo, preparándolo, armándolo. ¿Qué experiencia ha sido esta? Muy interesante. Yo no había estado frente a cámaras de televisión, es otro mundo, y pues poco a poco se va uno desarrollando. Me gusta, me gusta. Puedo llegar a aficionarme. Muy bien, qué bueno. Ricardo, platicanos un poquito de los invitados. ¿A quién vamos a tener de invitados en este programa? Bueno, principalmente también queremos agarrarlo un poco como plataforma de artistas poco conocidos o artistas que están incursionando en su materia para darlos a conocer y para que se conozcan estas otras tendencias. Pueden ser, tenemos ya ahorita un par de pintoras, tenemos un músico de conservatorio con una serie de ideas muy, muy acertadas, tenemos un poeta que tiene un concepto también novedoso. No les cuento más para que se queden picados y lo vean. Bueno, mañana a las 9 de la noche, todos los miércoles aquí en KW y luego vamos a poder tener también repeticiones los fines de semana. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. A usted también le damos las gracias por habernos acompañado hoy en KW Noticias. A continuación tenemos la película Vaquita, la Santa Africana, la segunda parte de esta fabulosa miniserie. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana.